Hola amigos, esperen, 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 amigos, esperen, esperen, amigos, sean pacientes, sean, amigos, ya entramos acá, aquí hay muchos caros. Estamos esperando para que estos tipos hagan algo, ah, y soy Mickey, hola, soy Mickey Mouse. Es P.I.F. del destino. Yuriyum, Yuriyum, veamos como están los hostios, ayúdame. Yuriyum, 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 pongan música, música para mis oídos. Yuriyum, yuriyum. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah!! Yulio ¡Tú rulles! ¡Páwera! ¡Leluleule! ¡Leluleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleu! ¡Aiii! No, 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 no Bueno, sí, es el turno de un pilvete animal. Ah, soy un tonto. Lelo, lelo. Adiós, marido. ¡Ah! Es tipo aquí, ¿eh? Es tipo aquí, espío, ¿eh? ¡Ah! ¡Icala en la mano, Pequito! ¡Icala en la mano! ¡Icala en la mano, amigo! ¡Icala en la mano! ¡Las amor! Más. 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 Esa no es suficiente para alimentar mi hambre. Mejor hay que ir a un pubis puente que no es nada. Y aquí hay que ir. Y aquí hay que ir. ¡Fanaca! No me importa, hay que ir. ¡Fanaca! ¡Suscríbete!